Ella no vuelve a caer, no se piensa en volver Se acabó, ya lloró, se cansó Solo quiere crecer, no le hables de él Se mudó, lo borró, se marchó Ya no quiere amores, muchas decepciones Ella quiere bailar, quiere gozar, no la va a correr No quiere dolores, ni tiempos peores Ella quiere olvidar, quiere borrar sus emociones Ya no le importan tus besos Se cansó de los atrasos, ya está puesta pa'l progreso En su vida no tiene acceso No le hables de boda, que ahora mismo ya no está pensando en eso Se cansó de la mentira y de la feca Anda en busca de un parreo en todas las discotecas En su corazón se quedó hueca De tanto pesar en ella, a ti te das a queca Pero no la valoraste, mucho lo humillaste Que ibas a cambiar, si claro, muchas mil hablaste Tratando de probar que de la nada cambiaste Cuando te necesitaba nunca la abrazaste La cagaste, perdiste, no tiene más suerte Te quedaste bien triste y te toca Ya no quiere amores, muchas decepciones Ella quiere bailar, quiere gozar, no la va a correr No quiere dolores, ni tiempos peores Ella quiere olvidar, quiere borrar sus emociones Ella quiere estarlo y rilas con sus amigas y sea paciente No quiere saber de ningún hombre Al final del cuento salieron iguales Pero soy yo quien le da su compañía Conozco su sistema porque también es la mía Somos compatibles compartiendo alegría Yo pongo la letra y me da la melodía Me dice si hoy nos vamos a chinchorrar la gota de Maunao Nos damos un par de pomelos Y nos llevamos un par de recuerdos Los amores no podemos buscar Solo, solo momentos tenemos que disfrutar Ya no quiere amores, muchas decepciones Ella quiere bailar, quiere gozar, no la va a correr No quiere dolores, ni tiempos peores Ella quiere olvidar, quiere borrar sus emociones Ey, ey, wey, ese soy yo, el compositor RJ, Dula Pantea Ya, ya, Jamil Blaze El duro de las voces El núcleo para Record Seguimos creando